Hola que tal amantes del timelapse bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que ya sé que hacía días que estabais esperando interferencia al micro y ahora estamos aquí justamente en el mobile world congress junto con sergio que estamos haciendo lo que más nos gusta timelapse y hiperlapse de los diferentes stands y escenarios de este gran congreso pero hemos conseguido sacar un momento libre para poder realizar este tutorial porque esto tiene que seguir sí o sí hoy vamos a ver cómo podemos realizar nuestro timelapse qué tipo de velocidad de obturación vamos a tratar para transmitir el movimiento en nuestra imagen y vamos a ver cómo configurar también nuestra cámara vamos a buscar un sitio concreto para poder realizar este timelapse así que vámonos bien pues ya hemos escogido nuestro lugar este en concreto es el stand de samsung bueno parte de él porque es un stand enorme con muchísima iluminación para empezar lo primero que vamos a hacer es mirar nuestro valor iso que como ves lo tengo al mínimo a 100 que es lo correcto el siguiente ajuste es la velocidad de obturación y yo en este timelapse quiero que se aprecie el rastro de movimiento en inglés motion blur pues usaré una velocidad de obturación lenta para el movimiento y el paso de las personas dejaré la velocidad obturación a un valor de 0,4 segundos tal y como me indica el exposímetro estoy sobreexpuesto ahora mismo pero tengo el diafragma a una apertura de f 4.5 y lo que haré será cerrar el diafragma a un valor intermedio a una f 11 ahora mismo el exposímetro me sigue diciendo que estoy sobreexpuesto aunque yo considero que estoy bien expuesto como ya sabes el exposímetro es algo orientativo ya sea por condiciones lumínicas por gustos creativos o escenas de mucho contraste es sólo para que lo tomes de referencia en un exterior por ejemplo con un día soleado sería imposible poder trabajar a esta velocidad de obturación lenta de 0,4 segundos porque estaría sobreexpuesto totalmente ahí sí que tendríamos que hacer uso de un filtro nd y eso es lo próximo que veremos en el siguiente tutorial yo en este tutorial os quiero mostrar cómo lograr un efecto motion blur siempre y cuando las condiciones lumínicas de la escena te lo permitan y puedas realizar este rastro de movimiento sin la necesidad del uso de filtros el white balance balance de blancos está a 5600 por lo tanto es correcto ahora lo que nos queda es enfocar y para enfocar que haremos usaremos el zoom digital multiplicándolo por 5 o por 10 para enfocar correctamente y así nos aseguraremos de que todo nuestro encuadre quede bien enfocado una vez está todo ajustado en la cámara lo último que nos queda es darle la orden a nuestro intervalómetro y para la creación de este timelapse dispararemos una foto cada dos segundos ya hemos realizado nuestro timelapse y ahora lo que queda es ver el proceso de revelado y la postproducción final del vídeo vamos a la pantalla porque vamos a trabajar con lr timelapse y adobe lightroom bien pues una vez dentro de lr timelapse lo primero que haremos será ir a buscar la carpeta donde se encuentra nuestro timelapse y yo la tengo aquí clico en ella y lr timelapse empieza la previsualización de todas nuestras fotografías una vez ha terminado de previsualizar nuestro timelapse clicamos en el play y podemos ver aquí nuestro timelapse el siguiente paso a hacer es escoger los fotogramas clave para la edición de nuestras fotografías aquí en este caso como las condiciones domínicas de la escena son muy iguales en todo momento simplemente escogiendo la primera fotografía y la última ya tendremos suficiente puedes también decidir cuántos fotogramas clave quieres moviendo esta línea hacia el más o el menos una vez seleccionados le damos a guardar y arrastramos a adobe lightroom una vez abierto adobe lightroom importamos todas nuestras fotografías en biblioteca si nos vamos aquí al filtro elegimos el filtro que indica lr timelapse keyframes y ahora nos aparecen sólo dos fotografías que son las dos fotografías que hemos seleccionado en lr timelapse es decir la primera y la última foto y ahora lo que queda es revelar en la edición de estas fotos no voy a recortar el tamaño nativo de mi fotografía así que la dejaremos tal cual empezamos el retoque bajamos las altas luces subimos las sombras subo un poco los blancos y también los negros la claridad la dejaré en un valor de 24 la nieblina no la toco de momento doy un poco de intensidad al color y también algo de saturación aquí en curvas las altas luces más o menos igual apenas la modificaré subiré un pelín los claros y daré un poquito más de luz en los valores de oscuros y sombras en saturación nada subiré unos puntos el azul y de aquí no voy a tocar nada más detalle cantidad 50 la máscara ya sabéis que presionando el alt podemos definir mejor el valor y la luminancia a 10 activamos la corrección de aberración juntamente con las correcciones del perfil y para acabar voy a subir un pelín de nada a la exposición y también le daré algo de contraste la temperatura de color no la tocaré me gusta tal cual y como está bien pues creo que ya he hecho todos los ajustes pertinentes y ahora lo que hago es seleccionó la foto editada clico para seleccionar la segunda foto y le doy a sincronizar y sincronizar otra vez todos los ajustes que hemos hecho en la primera fotografía se han copiado a la segunda fotografía a continuación me voy a fotografía y seleccionó guardar metadatos lightroom guarda los metadatos los cambios que hemos hecho y volvemos a lr timelapse y le digo volver a cargar autotransición y previsualización automáticamente con estos tres pasos que ha hecho lr timelapse cargar los retoques que hemos hecho en lightroom es decir los metadatos crea una auto transición con los fotograma clave seleccionados en este caso la primera foto y la última foto una vez ha terminado ahora podemos previsualizar nuestro timelapse con los ajustes que hemos hecho nosotros en lightroom vamos a verlo pantalla grande hay un poco de flickering de parpadeo en el techo pero incluso me atrevería a decir que es la propia iluminación de los stands que provoca este efecto y más si esa cámara rápida para el de flicker le aplicaré un valor superior a 10 y más o menos y la precisión por defecto y aplicar vuelve lr timelapse a procesar nuestras fotografías pero ahora está aplicando el de flicker una vez finalizado vamos a ver el resultado aquí tenemos nuestro timelapse ahora mismo con el de flicker ya pasado todavía en el techo se puede apreciar ese parpadeo pero eso es lo que decía es la propia iluminación de los stands volvemos a lightroom vamos a biblioteca cambio el filtro a full sequence ahora mismo me aparecen todas las fotografías del timelapse la seleccionó todas ya sabéis comando más a y me voy a metadatos y le digo leer metadatos adobe lightroom está copiando sus últimos ajustes que ha hecho lr timelapse con el de flicker a todas las fotografías aunque la barra de copiado haya acabado de hacer la lectura de los metadatos es preferible esperar a que cambien todas las fotos aquí así que hay que ir haciendo scroll hasta comprobar que está todo copiado y ya lo último que nos queda es exportar nuestras fotografías ponemos el nombre de la carpeta donde se guardarán nuestras fotografías en el ordenador verificamos que el espacio de color es srgb y el formato es jpeg y le damos a exportar esperamos a que lightroom exporte nuestras fotografías a formato jpeg para posteriormente empezar a trabajar con adobe after effects si necesitas entender mejor el flujo de trabajo entre lr timelapse y adobe lightroom te dejo aquí en las tarjetas el tutorial donde te explico más detalladamente todo el proceso entramos dentro de after effects y lo primero que vamos a hacer es ir archivo importar archivo y aquí buscamos nuestra carpeta donde está nuestro timelapse seleccionamos la primera foto y nos vamos directamente abajo y nos aseguramos que la casilla de secuencia importer jpeg está seleccionada y le doy a aceptar y automáticamente se nos abre una secuencia con todas las fotos ya unidas en un clip a 25 fotogramas por segundo nombro la secuencia como 00 timelapse secuencia jpeg seguidamente la arrastro a este icono para crear una nueva composición el cual mantiene la resolución nativa de nuestra secuencia jpeg y también la duración del propio timelapse y a esta composición la voy a llamar 01 estabilización como veis aquí abajo se me abre la ventana para poder trabajar dentro de esta composición y al arrastrar la misma composición recordar se mantienen los atributos me voy a efectos busco el estabilizador de deformación lo aplico a mi clip y lo dejo en un valor de un 12% más o menos y espero a que el estabilizador analice todo nuestro timelapse todo hay que decir que este timelapse parecía que no le hacía falta pasarle el estabilizador pero aún así no está de más cuesta muy poco asegurar que no haya ningún tipo de vibración en nuestro timelapse como veis aquí en escala automática hemos utilizado un 100,1% es decir no va a afectar para nada a la resolución ni nitidez de nuestro timelapse y vamos a hacer una pequeña previsualización aquí lo vemos a continuación selecciono la composición de estabilización y la arrastro de nuevo al icono para crear una nueva composición y esta la voy a llamar 02 enfoque al abrir esta nueva composición se me abre también aquí abajo en el timeline vuelvo a efectos busco el efecto de enfocar lo añado a la composición aplicó el efecto de enfoque a un valor de 10 vuelvo a arrastrar esta composición para crear otra nueva composición el cual nombraré 03 exportación al abrir esta nueva composición también se me abre automáticamente aquí abajo en el timeline seguidamente me voy a composición selecciono ajustes de la composición y aquí modificó los valores de anchura y de altura a la resolución de 4k que en este caso es 4096 x 2160 a una velocidad de fotogramas de 25 frames por segundo perfecto todo ok aceptar este cuadro de aquí corresponde a la resolución 4k y este de aquí es la resolución nativa de nuestro timelapse si ahora voy a la composición selecciono el clip en la opción de transformar con el valor de escala reduzco el tamaño de mi timelapse hasta que quede bien encuadrado en esta resolución 4k y con el ajuste de posición recordar que tenemos el eje horizontal y el eje vertical acabamos de encuadrar a nuestro gusto nuestro timelapse una vez así vamos a hacer una previsualización de nuestro timelapse final y lo único que nos queda es proceder a la exportación y para ello vamos a composición añadir a la cola de procesamiento se nos abre aquí abajo la ventana para acabar de configurar los ajustes de exportación le doy a configuración de procesamiento todo ok a módulo de salida y aquí donde pone opciones de formato ya sabéis apple pro res 422 hq lo demás está todo correcto la resolución también y en salida ponemos el nombre final de nuestro vídeo y aquí pondré timelapse mobile world congress samsung y le digo guardar y procesar y ya estamos exportando nuestro timelapse y aprovecho también para decirte que si quisieras añadir movimiento a este timelapse en postproducción con el uso de los keyframes de los fotogramas clave te dejo aquí las tarjetas el tutorial donde te explico exactamente cómo poder hacerlo aquí tenemos nuestro timelapse final pues hasta aquí este tutorial de timelapse en el siguiente capítulo veremos cómo conseguir también rastro de movimiento con el uso de filtros nd acoplados a nuestro objetivo y mientras me despido os dejo una selección de algunos timelapses e hiperlapses que hicimos en el mobile world congress muchas gracias por estar ahí como siempre estás invitado a comentar el vídeo a darle a me gusta a suscribirte como no al canal suscríbete porque todavía tengo mucho contenido de timelapse que compartir y que mostrar espero verte en la próxima entrega muchas gracias